¿Qué tal amigos de Entre Noticias? Tengo el honor, el gusto de platicar en esta ocasión con Alberto Atié, pero no es un gusto platicar acerca del tema sobre el cual vamos a hablar. Ustedes conocen la trayectoria de Alberto Atié y él no ha quitado el dedo del renglón en cuanto a la denuncia de sacerdotes que han cometido crímenes, el de la pederasta y en este caso tenemos un nuevo caso en San Luis Potosí. Alberto Atié, te agradezco muchísimo que me concedas esta entrevista para mi página Entre Noticias. Muchas gracias en verdad. Con muchísimo gusto Rubén, por supuesto siempre a disposición de personas como tú y de tu medio para dialogar con quienes te escuchan y te ven. Pues muchas gracias. Oye, el caso de este sacerdote de San Luis Potosí, Eduardo Córdoba Bautista, ya tuvimos la oportunidad de platicarlo en mi programa de radio, pero están saliendo cada vez más cosas, más información acerca de este personaje que me decías fue encubierto durante 30 años en San Luis Potosí. Nos puedes ofrecer a quienes vean este video el panorama de este sacerdote que todavía lo es y hasta donde tengo entendido todavía está en funciones. Con mucho gusto Rubén. Pues mira, yo me enteré de este caso a través precisamente de unos papás, un papá, una mamá, muy indignados y muy lastimados por lo que les había sucedido respecto de la persona que fue abusada por este sacerdote hace poco tiempo. Hoy, como tú pudiste constatar, salió ya denunciada una situación muy similar a este caso y en ese sentido me hablaron para decirme que bueno, a pesar de todo lo que habían tratado de hacer para que se hiciera justicia en su caso, pues no habían recibido ningún tipo de respuesta. Frente a esta información, pues yo les pregunté, bueno, explíquenme un poco de qué se trata, cuál es este caso, en qué consiste, etc. Y me comienzan a platicar que se trata de un caso que lleva por lo menos 30 años, en donde muchas familias y algunas de ellas familias conotadas, familias con recursos económicos importantes de San Luis, pues habían sido brutalmente afectadas por este individuo, incluso desde antes de que fuera sacerdote, porque los conocimientos que tenemos de su caso es que él entró al Instituto Potosino, todavía no siendo sacerdote, y intentó desde su cargo como maestro bibliotecario, abusar de un pequeño. El padre de este niño se enfureció mucho y era un hombre, pues al parecer importante en San Luis. Y lo que hicieron fue sacarlo de esa escuela, pero argumentando en los medios, porque se hizo un escándalo, que en realidad salía porque él se iba al seminario. Esa fue la primera noticia que tuvimos públicamente de este individuo, que ya hace 30 años comenzó con estas historias. Entró al seminario, se ordenó sacerdote, tuvo una preparación, además de la común, para ser una persona importante en la arquidiócesis de San Luis. Fue abogado, se recibió como abogado, y empezó a tener este doble papel, que otro día, como te lo comenté, muy parecido al del padre Maciel, muy cercano a las máximas autoridades de la arquidiócesis y de los gobiernos del Estado, y por otro lado, muy cercano a los arzobispos. Pareciera que el arzobispo Luis Morales fue el que más lo protegió, el que más cargos le dio, lo volvieron representante legal de la arquidiócesis. ¿El arzobispo Luis Morales de San Luis Potosí? ¿De San Luis Potosí? De San Luis Potosí, exactamente. Arzobispo Luis Morales. Así es. Y luego, bueno, pues dentro de este doble juego, pues él fue fundador de varias asociaciones juveniles de varios grupos, trabajó en la acción católica, etc. Y siempre que tuvo oportunidad en las escuelas, en las asociaciones o en otras instancias, se aprovechaba para llevarse a estos muchachos a un cuarto, a su cuarto o a los cuartos de las oficinas de los centros que él representaba. Y allí empezaba todo este proceso de manipulación a través del diálogo primero. Luego, él utilizó un esquema que le llamó la confesión alternativa, donde les decía a los muchachos que los veía cansados, agotados, estresados, y que él sabía cómo ayudarlos a salir. En varios casos, incluyendo el último que tú conociste ya en el periodo de la jornada, utilizaba y utilizó hasta el último caso barritúbicos para sedar a los muchachos, dormirlos y después abusar de ellos. Y hasta cerveza, ¿no? Dice la nota de San Juan Martínez en la jornada, cerveza les daba también. Cerveza, siendo menores de edad, y además adentro de estos líquidos barritúbicos, ¿no? Entonces, lo tremendo de este caso, es que habiendo muchas familias católicas afectadas, el procedimiento que siguieron, y eso pues yo lo conozco porque como sacerdote me tocó también encontrarme con estos casos, lo que hicieron fue ir a ver al obispo. Fue hablar con él, fue explicarle la tragedia que acababan de vivir con esta situación de sus hijos y obviamente el movimiento de la institución, que es lamentable y ha sido lamentable durante muchísimos años y ha hecho precisamente que por ello los casos se multipliquen n veces en el mundo, es que en vez de proceder conforme a derecho, conforme a justicia, y decir a los padres y señores, por favor, si ustedes consideran que esto es un delito en contra de sus hijos, vayan inmediatamente a las autoridades civiles, denuncien el caso y que proceda lo que tengan que proceder. En vez de hacer eso, llevan a cabo procedimientos bajo secreto, ¿no? Ven, tú acabas de leer ese último documento que cita la periodista, bajo reserva juramentada, además, imagínate la coacción sobre la conciencia de estas personas que se atreven a denunciar y que esperan de alguna manera algún tipo de justicia. Y el exobispo, frente a mi denuncia en los medios que hice ya en el mes pasado, en abril, pues mencionó que efectivamente el caso del padre Córdoba, fíjate que llevaba ya 10 años, Rubén, en la Santa Sede. 10 años con información que hoy sabemos que implica casos hasta el 2012, por lo menos. O sea, la arquidiócesis informándole a la Santa Sede de que este señor ha cometido este tipo de actos como el que se narran en este reportaje. ¿Y 10 años donde no hicieron absolutamente nada? ¿Archivaron? No, no. Entonces, lo que menciona el exobispo es que la Santa Sede está estudiando el caso. 10 años. Y comenta, porque yo sé, y yo te lo quiero comentar gracias a la información que me llevó, que el caso ya está cerrado por la Santa Sede, que ya se le había sentenciado a que se le retirara del cargo, pero obviamente de una manera discreta. Porque nuevamente, Rubén, lo importante es cuidar la imagen de la institución, lo importante es que el pederasta se vaya a su casa tranquilamente, sin ser afectado. No importa el daño a las víctimas, Rubén. Perdón, Alberto, pero ¿quiere decir que sí aceptaron la realidad de, en este caso, sí aceptaron que se trataba de un pederasta? Bueno, yo te puse que con la información que yo tengo, sí, ya se aceptó. Pero el exobispo, yo creo que para tomarse un poco de tiempo, yo no sé quién lo asesoró en esto, pero quien lo hizo cometió un error gravísimo. Porque quiero decirte aquí, Rubén, que yo invité invité al exobispo a que colaborara con la justicia, que ese era su deber. Lo invité porque él acaba de entrar al arquidiócesis. Yo no sabía de este caso tan reciente que ya le tocó a él directamente, pero ahora me doy cuenta de que él también resulta ser de alguna forma o otra ya un cómplice de un caso. Porque él ya tenía información desde hacía mucho tiempo. Él supo que esta información se envió desde hace 10 años y además este caso él tuvo que enviarlo también a Roma porque es su obligación hacerlo. Bueno, en ese sentido, Rubén, es verdaderamente vergonzante, es espantoso lo que sigue sustituyendo. Porque es un caso actual, te recordarás, no sé si viste la editorial del Arquidioces de México, donde decía que todo lo que afirmaba el Comité de los Derechos del Niño sobre la pederastia cristiana era cosa del pasado, que ya no tenía nada que ver con el comportamiento actual de la Iglesia. Pues es falso, es un caso actualísimo, reciente, en la misma fórmula de individuos perversos protegidos por la institución. Sin embargo, ha sido atacado. Yo leí declaraciones de una de las autoridades de San Luis Potosí diciendo que, nuevamente, que eran calumnias, tenías que demostrarlo, que eras un personaje peligroso. O sea, como que se repite lo que ocurrió en el caso Maciel. Efectivamente, Rubén. Pero quisiste que es una estratagema que ya no tiene verdaderamente ningún significado para la opinión pública, para quienes han estudiado esto, para quienes han seguido. Por supuesto que lo que han hecho siempre, Rubén, es denigrar a quien denuncia, denigrar a las víctimas. Porque te quiero decir que anteriormente a este artículo de San Juana ya habían salido otros tres casos que en esta ocasión anterior habían decidido mantener su anonimato, ¿verdad? Porque siempre es duro, siempre es difícil, Rubén. Pero ya dieron sus nombres. Es decir, están verdaderamente saturados de esta injusticia permanente hacia ellos y hacia tantos jóvenes y niños que calculan 100 o en 30 años, yo te diría que es probablemente que haya más casos. Y todos, de una manera o otra, despreciados por la institución. Porque dice que atiende a las víctimas y que no sé qué, pero no se preocupa por proteger ni a las que vienen, ni a las que han sido dañadas tan brutalmente. Ya viste la historia de este muchacho, ahora al parecer caído en el alcohismo, perdió a su novia, tiene una autoestima totalmente derrumbada, destrozada, con una vergüenza horrible. Porque él dice es que no sé qué me pasó, pero yo no soy. En fin, es tremendo este Rubén. No puede ser que sigamos aceptando esto en nuestra sociedad y mucho menos en nombre de Dios y de una iglesia que pretende afirmarse en la que continúa el mensaje de Jesucristo en el mundo. Alberto, ¿este sacerdote está suspendido de momento? Es decir, ¿sigue ejerciendo, oficiando misa, administrando los sacramentos? ¿Cuál es la situación de este Córdoba bautista? Pues mira, la información que yo llegué a tener es que se le había retirado del cargo porque la Santa Sede lo había pedido. O sea, si mientras la Santa Sede no lo pide, pues el señor podría haber continuado en su cargo. Pero el arzobispo dijo que lo habían retirado del cargo hasta finales del año pasado, es decir, 2013 en diciembre, pongamos, noviembre, no lo sé. Bueno, eso significa, eso significa, este Rubén, que a pesar de que el arzobispo tuvo conocimiento, él, de este caso. Yo sé que hay otros que tuvo conocimiento, ¿eh? Pero que tuvo conocimiento en todo este caso. Y aún así, ni informó a las autoridades, ni pidió a los padres que acudieran a las autoridades porque ese documento que tú tuviste conocimiento a través del artículo de San Juana menciona que bajo absoluta reserva juramentada no se podrá comentar del caso a ninguna otra persona. Te das cuenta de eso. O sea, están coaccionando a través de la fe y de la instancia religiosa la conciencia y el deber de los padres de denunciar a un individuo de esta naturaleza. Entonces, eso es gravísimo, Rubén. Y en ese sentido, pues obviamente ya no queda otra, desde mi punto de vista, y te quiero comentar que vamos a una conferencia de prensa, precisamente a San Luis Potosí, para exigirle al arzobispo que entregue toda la información que tenía la diócesis desde los años 30's. Toda. Dos. Que entregue toda la información que entregó a la Santa Sede desde hace 10 años, incluyendo todos los casos recientes de los que él tuvo conocimiento. Que los entregue a las autoridades y que entregue esa información y no cualquier otra. Y luego buscar la manera, Rubén, de que la Santa Sede entregue el procedimiento que siguió para hacer el análisis de este sacerdote que duró 10 años, Rubén, y donde esto permitió que este señor siguiera abusando de niños y de jóvenes por lo menos 10 años más y los que llevamos después. Entonces, en ese sentido te diría, sí, yo supe que él fue retirado de cargo, pero supe que se le encomendó un asilo de ancianos, de ancianas, de mujeres, que siguió celebrando y que en las noches siguió libre. Por esa libertad de movimiento, eso le permitió cometer otros delitos en contra de niños y de jóvenes. Alberto, después de todos los escándalos que han ocurrido, y el de Maciel de manera muy central y muy importante, pero muchos otros, uno esperaría que ante una situación de esta naturaleza y que empiece a salir a los medios y que las víctimas empiezan a hablar, uno esperaría, caramba, una nueva actitud, por lo menos unos nuevos reflejos ante la situación. Y estamos viendo una gran torpeza, por lo menos en lo que se refiere al ámbito de la Iglesia Católica en México. ¿Qué me dices acerca del nuevo Papa, en este caso el Papa Francisco, ante una situación de esta? ¿Se la ha condenado enérgicamente esto? ¿Qué se puede esperar del Papa Francisco ante el caso de este sacerdote en San Luis Potosí? Bueno, pues Rubén, lamentablemente unas son las palabras y los dichos, él llegó a decirlo, y quiero decirte que sus palabras sí me tocaron, sí me impactaron, cuando dijo, voy a tener que asumir todo el mal que se ha cometido en contra de tantas víctimas por parte de muchos sacerdotes pederastas. Y luego dijo una afirmación muy fuerte, dijo, con los niños no se juega. Pues te quiero decir, Rubén, que a pesar de estas frases, el Papa no ha tomado en serio el asunto todavía. O sea, vamos a ver cómo va a reaccionar la Santa Sede. Ahorita el arzobispo está en Roma, está cumpliendo con un acto de normativa de los obispos que se llama visita ad limina. Cada cinco años los obispos tienen que entregar un informe de sus diócesis. Y en ocasiones, no todas, los obispos son llamados a Roma para que además de entregar el informe haya un encuentro con diferentes instancias de la Santa Sede e incluso un encuentro con el Papa. Bueno, yo te quiero decir que si la Santa Sede, porque es posible, Rubén, que si la Santa Sede niega que había ya sentenciado al Padre Córdoba a que se le retirara de su cargo público como sacerdote y se le retirara discretamente como lo piden para que no haya supuestamente un escándalo, que eso es lo que a ellos les preocupa más. Y la Santa Sede dice que todavía no ha deliberado y entonces que va a entregar su deliberación en su momento. Yo te quisiera decir, Rubén, que la Santa Sede está cometiendo un acto gravísimo, gravísimo de estar manipulando la información como lo ha hecho tantas veces nuevamente a favor de salvaguardar su imagen y la imagen de sus responsables en las iglesias locales, como es el caso del arzobispado y de este sacerdote. Entonces, en este contexto yo te diría, la Santa Sede tiene un ultimátum con este caso de México para ver si actúa conforme a lo que dice que hace. Te acordarás que ya en el Comité de los Derechos del Niño, cuando presentó su informe, dijo que siempre le recomendaba amplia y claramente que a todos los sacerdotes o clérigos que fueran acusados de pederastia, inmediatamente se les entregara y se colaborara con las autoridades. Esto es falso, Rubén. Vamos a ver ahora, vamos a ver ahora si es verdad que entregan a este sacerdote las autoridades, pero también quiero decirte que no nos vamos a quedar ahí, porque este caso, Rubén, es clarísimo, nuevamente, que el sacerdote, siendo un pederasta, como puede ser cualquier individuo, Rubén, aquí no hay especialidades de nadie, cualquier ser humano puede ser un pederasta en cualquier lado, su familia, en la escuela, es obvio, pero aquí el tema no es solo el individuo perverso, aquí el tema es el individuo perverso, protegido todo sistemáticamente. Y el caso de San Luis Rubén es tremendo en ese sentido. Y habrá más sacerdotes, porque leí en alguna nota respecto al tema, que tal vez no sería el único sacerdote, por un lado. Y por otro lado, la complicidad de la política, porque resulta que este hombre, al interior de la iglesia, pesaba mucho, pero con tremendos vínculos, y se habla de vínculos, en la nota que leí, muy específicos, con el Partido Revolucionario Institucional, allá en el estado de San Luis Potosí. Efectivamente, son las dos cosas, Rubén. Este hombre ha sido muy protegido por sus autoridades, y para ello le han estado dando cargos muy importantes, pero además sabemos, Rubén, que él, usando toda su fuerza y su poder, y sabiéndose protegido, no solamente abusó de niños, sino que maltrató a muchos sacerdotes, compañeros suyos. Hay historias muy graves ahí. Hay ex sacerdotes de San Luis que no pudieron ni vivir ahí, Rubén, tuvieron que salirse de San Luis, porque no podían encontrar trabajo en ningún lado, porque este hombre, supuestamente ortodoxo, como siempre se pretende presentar, te recordarás al padre Maciel, y su fidelidad a la ortodoxia del Papa, y de sus huestes. Bueno, este hombre también, sintiéndose muy ortodoxo, no permitía que ningún ex sacerdote de la diócesis pudiera trabajar en alguna escuela, o en algún colegio, o en alguna institución católica. Este Rubén, de hecho, hay historias muy graves. Hay sacerdotes muy lastimados, muy aplastados por este sacerdote, que yo espero que algún día ellos sean capaces, tengan la libertad y la fuerza interior de decir todo el daño que causó este hombre protegido por autoridades eclesiásticas. Pero también, como tú lo dices, hay rastros de que este hombre está siendo protegido también por las autoridades actuales, y ha tenido un vínculo muy fuerte con el Partido de la Revolución Institucional allá en San Luis Potosí. Bien. Entonces, el perfil psicológico del hombre, rompiendo un poquito en su situación, ¿similar al de Maciel, por lo que conoces? Utilizando también todo el chantaje religioso, los sacramentos, toda una perversión tremenda del uso de los sacramentos, en fin, para llegarle psicológicamente a las víctimas, ¿no? Es muy perverso, ¿no? Es tremendo, Este Rubén. Todos estos sacerdotes de los que conocemos, de los que hemos estudiado en los Estados Unidos, en otros países, y obviamente aquí en México, en el caso del Padre Maciel, y otros sacerdotes, el Padre Caradima en Chile, Este Rubén, todos, todos han utilizado el sentido religioso, la fe de las personas, su amor a Dios, su amor a la Iglesia, su respeto a las autoridades de la Iglesia. Este es un asunto patético en el caso de San Luis, porque por lo que yo veo, la gente católica de San Luis es gente buena, eso no es indiscutible, pero es gente sumamente sumisa, sumamente reverente. Quiero decirte que les da mucho pavor, mucho miedo, mucho el sentir que pueden traicionar a la Iglesia por el hecho de denunciar esto públicamente y de llevarlo a las autoridades civiles, ¿no? De esto se aprovechan estos perversos. Este Rubén, como acabas de leer todo en el artículo de San Juana, este hombre le dice a este muchacho que Dios sabe que están enamorados y que se quieren, y todo esto, lo mismo el uso del sacramento, etcétera. O sea, es increíble, por lo mismo la necesidad de una formación cristiana, este Rubén, que sea verdaderamente crítica, que ni siquiera se permita que a los niños se les manipule de esa manera, hablándoles de Dios para después terminar abusando de ellos. Las víctimas ya están hablando, ya están dispuestas a hablar públicamente, ¿no? Lo habían hecho en privado, pero ya están dispuestas a dar la cara al público para denunciar esto. De alguna manera se está protegiendo que exista alguna reacción similar a las otras víctimas anteriores, que muy probablemente por esto que acabas de mencionar sean víctimas de nuevos ataques. ¿Ya se ha preparado un escenario pues para que se puedan defender y estar por encima de eso para lanzar sus denuncias? Rubén, pues sí, lo estamos trabajando. Quiero decirte que la primera cosa importante, y eso yo lo aprendí de Gandhi, es que los medios conscientes, críticos, analíticos, como el tuyo, estén presentes, Rubén. Los necesitamos. Necesitamos que el mundo entero se dé cuenta de lo que está pasando en San Luis Potosí. Necesitamos saber que no estamos solos, menos las víctimas, obviamente. A mí me dolería muchísimo que le hicieran daño a una víctima. Lo primero que hemos buscado siempre, Rubén, es su protección, es su dignidad, es su honorabilidad, es la reivindicación de sus derechos y es la justicia y la verdad que se merece. Entonces, obviamente que sería tremendo que a alguna de las víctimas le llegara a suceder algo, pero esperamos que no, que no hagan esto, que al contrario, que reconozcan ya lo que es la verdad obvia, evidente y que procedan conforme a derecho. Y esta es una exigencia cada vez más grande de cada vez más y más personas en San Luis y en otras partes de México y esperamos también en Los Ángeles y en otras partes del mundo, Rubén. Oye, Alberto, tú mismo, en mi opinión, y perdona que diga esto, pero a veces me preocupa, me preocupa tu integridad física porque viendo más o menos cómo reaccionan personas ante estos temas, vaya, no faltaría algún desequilibrado que en este contexto pudiera atentar en tu contra, ¿no? ¿Tomas tus precauciones? No, Rubén, no tomo precauciones. Yo trato de vivir conforme a mi conciencia, trato de hacer lo que tengo que hacer. Esto me tocó en la vida y lo asumo y lo asumiré hasta el último día de mi vida y lo haré obviamente con toda la certeza que me da el mismo Evangelio de Jesús, de que quien cuida a los pequeños, a Él lo está cuidando también y que por lo mismo Jesús y todos los que han luchado por los verdaderos valores de la vida y por las personas más importantes, que son los más pobres o los más abandonados o los más despreciados, no vamos nunca a perder la certeza de que esto es para siempre y que vale la pena en todas las circunstancias, Rubén. ¿Me podrías dar un adelanto de lo que se va a ofrecer informativamente hablando en esta conferencia de prensa de este miércoles en San Luis Potosí? Con mucho gusto. Quiero decirte que están convocados obviamente los medios locales, como los medios nacionales o internacionales. Va a estar la reportera San Juana Martínez con una información que ha ido recabando porque lleva ya tiempo investigando en San Luis. Es una mujer que se mete en todos los rincones que puede y logra obtener información como la que tú has podido comprobar en sus artículos. Va a estar tu servidor. Voy a San Luis. Quiero encontrarme con la gente de San Luis. Quiero que me conozcan como soy. Quiero que vean que no soy un peligroso difamador, sino que soy un hombre como cualquier otro, pero que estoy preocupado por los niños de San Luis y que quiero invitarles en primer lugar a las víctimas y quiero decirte que van a haber varias víctimas ahí presentes. Algunas de ellas van a hablar y otras no, porque respetamos siempre la privacidad y la libertad de quien quiera hablar o no hablar. Y van a estar miembros de la sociedad potosina, sean ciudadanos, no creyentes algunos, otros sí, como miembros laicos, laicas de la comunidad católica. Incluso sé que se le invitó al arzobispado a estar presente. O sea, nosotros no tenemos miedo de que estén los que tienen que estar. Ojalá vaya alguien del arzobispado, pero no en la calidad de como ha estado el vocero, que se ha dedicado a golpear públicamente sin deberas entrar al fondo de la cuestión, que es el tema de las niñas y de los niños abusados por ese sacerdote y por otros. Pero nosotros ahorita vamos a tocar este tema por la gravedad que implica. Vamos a estar allá, ¿lo ven? Yo lo voy a encontrar con muchas de las víctimas, con sus papás. Algunos ya tienen 40 años, 40, 50 años incluso. Y me voy a encontrar con ellos, me voy a encontrar con las víctimas recientes. Los voy a animar a que presenten su declaración. Estamos trabajando para que sea una instancia federal la que atraiga el caso, porque la verdad es que no nos da confianza las autoridades locales. Lo lamento mucho, pero así como a varios papás y mamás no les dio confianza, no les dieron confianza las autoridades locales, yo te diría que yo tampoco confío en las autoridades locales y por lo mismo estamos buscando que sea una instancia federal la que asuma este caso. Bien, algo que esta conversación en mis preguntas no hayamos generado, que tú consideres importante decir en este video para Entre Noticias. Pues Rubén, decirte que si el Comité contra la Tortura de las Naciones Unidas, que acaba de tener su encuentro con la Santa Sede, determina que las decenas de miles de casos, en su mayoría por lo menos, fueron no solo abusos, sino también actos de tortura, quiero decirte que en ese momento, Rubén, todos esos casos se vuelven imprescriptibles, porque la tortura es un acto de lesa humanidad y no prescribe nunca. Si eso sucede, tendremos la oportunidad de reconstruir casos como los de los legionarios de Cristo, que desde el punto de vista legal y por delito de abuso, habían prescrito hace muchos años y que podrán otra vez, nuevamente, plantearse como casos a perseguir por tortura. Si esto se da, Rubén, entramos en una nueva etapa de historia, porque esto ha sido una atrocidad, un genocidio en términos de daños contra miles de niños y niñas que creyeron en la iglesia y le confiaron sus vidas, sus papás, esto, Rubén, no se puede volver a repetir nunca más. Y por eso voy a trabajar hasta el último día de mi vida yo también. Una última cosa, decirle a la audiencia de este video, decirle, no es que tú estés buscando con lupa estos casos, sino que la gente, a raíz de que supo el papel que desempeñaste en la denuncia en contra del Padre Maciel, a fin de cuentas te están buscando, te están llegando a ti esta información. Y no sería extraño que en otros escenarios y en otras geografías la gente empiece a buscarte y decir, esto me ha pasado a mí, por ahí va la cosa. Efectivamente, Rubén, quiero decirte que desde Argentina me escribieron varias mujeres víctimas de sacerdotes cuando eran niñas en tiempo de la dictadura. Lo que yo les expresé con dolor es que no tengo la capacidad de acoger los casos de Argentina. ¿Qué más quisiera yo? Este, pero no, no, este, no, no es posible. Este, pero te puedo decir que sí. De Chile me han escrito, de América Central, pero Rubén obviamente rebasa totalmente mi capacidad. ¿Qué más quisiera yo? Pero, este, pero es verdad, lo que dice sí, me han buscado. Y este caso, quienes me han buscado fueron precisamente papás y mamás de San Luis Potosí, destrozados por lo que les había pasado a sus hijos. ¿Qué te sostiene en esta lucha con tanta determinación? ¿Cuál es el elemento esencial que te motiva a hacer esto? Pues yo te diría, Rubén, lo que aprendí. Primero, te comentaría que lo aprendí viendo a mi mamá, a mi papá, luchando con toda honestidad por lo que les tocó luchar en sus vidas y enseñándome a buscar la verdad, la justicia en mi propia vida. Luego, quiero decirte que fue para mí extraordinario encuentro en mi camino la lectura de la autobiografía de Mahatma Gandhi. Y luego, obviamente, Martin Luther King, Mandela, que ha sido un gran maestro de mi vida, Sakharov y su esposa, Simone Weil. La mayoría son cristianos. Este, Rubén, no te hablo de gente que no esté de alguna manera u otra ligada al Evangelio. Y ahí descubrí lo que vale una persona. Y quiero decirte además, y ahorita que me lo preguntas, que varios de los mensajes del Papa Juan Pablo, cuando él empezaba su ministerio como Papa, me golpearon muy fuertemente en el sentido positivo cuando él afirmaba, por ejemplo, por ninguna razón y bajo ninguna circunstancia, ninguna persona, ni una sola, puede ser conculcada en su dignidad y en sus derechos, por ninguna ideología, por ninguna estructura, por nadie. Cuando yo oía eso, siendo sacerdote, en algún momento decía, este hombre sí está a favor de la dignidad y de los derechos de todas las personas en todas partes. Y era para mí, de veras, un elemento referencial en mi enseñanza. Y luego sí te quiero decir que yo estudiando, yo fui a Roma, estudié allá y todo, estudiando la ética, que ya no era solamente la ética cristiana, sino la ética como tal, la ética moderna también. Camus, obviamente, Emanuel Kant, la afirmación del valor de cada persona, Scheller, de Rubén, en donde me hicieron descubrir que vale siempre la pena luchar por la persona que encuentras en tu camino. La palabra de Rubén Samaritano, yo se las enseñaba a mis alumnos, porque decía que allí es donde se define el valor ético de una persona. Cuando en tu camino encuentras a alguien que te necesita y tú estás llamado a responder, si respondes, te vuelves persona, te vuelves humano plenamente, te vuelves un seguidor de Jesús. Si no respondes, si eres indiferente, por lo que quieras, por miedo, por intereses, por lo que quieras, no eres persona, no eres humano, no eres un seguidor de Jesús. Y me tocó encontrarme en mi vida con Juan Manuel y verlo destrozado. Y cuando me di cuenta de que no era posible que yo hablara de eso en la institución, Rubén, por un lado me quedé tal vez en la institución más dura y dolorosa de toda mi vida, pero ahí nació mi compromiso por esta causa. Fíjate, pues, te escucho hablar y los protagonistas de todas estas situaciones básicamente han sido niños, las víctimas, básicamente niños. Sí, sí. Hay una frase muy hermosa, dice, lo que escribimos, el que escribe en el alma de un niño, escribe para siempre. Y es donde tú estás manejando todo esto, ¿no? Ver a estos niños ya crecidos, grandes, cómo quedaron esos escritos, ¿no? De violación de sus cuerpos y de lo que incluso ahora le están llamando tortura o podrían llamarle tortura, cómo están ahí, ¿no? Marcados en su psique, ¿no? Y a fin de cuentas, haciendo un daño terrible a la sociedad. Pues te agradezco mucho, Alberto. También decías de Schiller o Scheller, ¿cómo se pronuncia? Max Schiller. El que escribió la cuestión del texto del canto a la alegría de Beethoven, ese mismo. No sé, Schiller. Ah, ¿sabes Schiller? Ah, bueno. El poeta de la alegría. Este es otro, es un animal que es, puede ser, filósofo y que tiene toda una filosofía de los valores fundados en la persona. Ya entiendo. Bueno, entonces volviendo a Schiller, él decía, el hombre inteligente saca bien del bien. El genio saca bien del mal. O sea que, te toca ser genio. No lo sé, hay que luchar. Te agradezco mucho Alberto y estamos pendientes de esta conferencia de prensa y te espero el miércoles después de la conferencia en mi programa de radio para informar también a través de la radio. Con mucho gusto Rubén y de veras quiero agradecerte todo no solo por lo que hemos compartido juntos porque sabemos que hemos compartido muchas cosas como amigos y sobre todo por tu interés y por tu profesionalismo en las noticias, en la investigación, en la profundidad en la que manejas los elementos, los fenómenos del camino de la vida humana que son tan complejos. Al revés y te lo digo sinceramente y lo digo aquí con las personas que vean esto, mi mamá me recordaba mucho esta frase de que el agradecimiento es la memoria del corazón y mi corazón tiene memoria hacia ti, todo lo positivo que he recibido de ti, o sea que muchas gracias. Igualmente Rubén, un abrazo a ti y a los tuyos. Muchas gracias.